Argentina avanza. Ciencia, premio a la investigadora científica del año. El presidente Alberto Fernández encabezó la entrega de premios a investigadores. Andrea Gamarnik fue reconocida por el desarrollo del primer kit nacional para medir los anticuerpos contra el coronavirus. Desarrollo social, nuevo centro de desarrollo infantil en General Rodríguez. El gobierno nacional inauguró en la localidad bonaerense un espacio para el cuidado de niños. Tiene como objetivo la estimulación temprana y la asistencia nutricional. Pueden asistir niños de 45 días a 4 años. Deportes. Un millón de personas alcanzadas por clubes en obra. El programa del Ministerio de Deportes ya realizó más de 4.000 mejoras. Clubes en obra generó 20.000 empleos en el sector de la construcción. Un millón de personas de todas las provincias se beneficiaron con los trabajos. Argentina avanza. Talna. Estánông�.